Sí, a ver, han sido muy superiores, entonces cuando estos partidos pasan, cualquier cosa que se pueda decir van a ser excusas, seguramente tendrán una explicación, pero ahora mismo es reconocerlo, nos han pasado por encima, era una oportunidad muy bonita para seguir con una racha que nos había ilusionado a todos y hoy más que nunca hay que olvidarlo, este partido. A ver, en cuanto a empezar el partido ellos jugaban muchos jugadores por dentro, había mucha superioridad por dentro, porque Gil se metía adentro, De Blasi buscaba las zonas a las espaldas, los laterales de ellos se alargaban mucho, han sido mejores, han sido mejores y tenemos que pensar que queda mucho, que estamos a tiempo de todo y que podemos ilusionarnos, pero tenemos que pensar en el Amore Vieta y ya está, y hacer autocrítica del partido de hoy, claro. A ver, hasta hace cuatro días nosotros no sé cuántos partidos estuvimos sin ganar y teníamos que llegar a 50 puntos, éramos conscientes de que teníamos que ganar, es verdad que los de abajo no ganaban y estos cuatro partidos nos han hecho respirar y nos han hecho ilusionarnos por algo bonito, no sé cómo estará la clasificación, no sé cómo se quedará el domingo o el lunes y es verdad que el sexto puesto, si lo vas analizando, nunca suele sumar de tres en tres salvo estas dos jornadas porque Girona ganó los dos partidos, pero bueno, si realmente quieres llegar a ese puesto, dependes de ti, o sea, dependes de ti mismo y no tienes que mirar los resultados de los demás, pero creo que tanto para lo de arriba como para lo de abajo, no puedes estar siempre pensando en que los demás vayan a hacer el trabajo que tienes que hacer tú, entonces pues bueno, ahí está el reto que tenemos por delante, quedan muchos puntos y a ver hasta dónde podemos llegar. Pues mira, en ese aspecto sí que soy bastante desgraciadete, porque bueno, a ver, yo tengo hoy era, bueno, es el partido que hago el tercero en la ciudad de Real Zaragoza, para mí no es un día cualquiera, ayer fue el 90 aniversario de Real Zaragoza, hoy es el día del padre, a Jaume le ha pasado lo que le ha pasado, valoras las cosas porque mira, mi padre no puede estar viendo esto que está pasando y para yo poder estar jugando, pues todo requiere un esfuerzo, no voy a decir el que requiere, pero es verdad que he tenido una lesión que a mi edad parar en este momento es complicado, nunca he parado en febrero, en marzo así, he tenido que parar dos semanas prácticamente sin hacer nada y eso requiere cuidarte más de la cuenta y volver a coger dos semanas parado, dos semanas entrenando por mi cuenta, una con el equipo, creo que dos, bueno, yo creo que han pasado 40 días desde que tuve la lesión y bueno, no es fácil, pero es verdad que esta semana me encuentro muy bien y estoy muy contento de cómo me encuentro, pero al final decir esto o ver las sensaciones que tengo de que me encuentro muy bien, ahora mismo importa poco porque, bueno, juegas, desde el primer momento el partido nos sale bien y hemos perdido y bueno, ilusionado conseguir y que le ganemos a la Morevieta. Gracias. Gracias.